Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es dejar que hablen y aquí en la última lectura pues me fijé mucho en tu energía, cosa que gusto, así que me alegro muchísimo, ya iremos haciendo estas lecturas más adelante, pero muchas gracias por todos los comentarios, por todo el cariño, mil gracias, signo de Sagitario, espero que estés súper bien. Al principio lo que vamos a hacer es sacar una cartita de este oráculo y después nos iremos con el tarot Sagitario, felicidades, que a mí siempre es que se me olvida, felicidades a toda la gente que ha cumplido años, a la gente que está por cumplir, que cumpláis muchísimos más y que este año ya con la finalización de la etapa de Eclipses, Géminis, Sagitario haya terminado, bueno, que se lleve las situaciones difíciles y que lleguen las cosas buenas a tu vida, signo de Sagitario. Vamos a ver, espero que sean de buenas noticias, buenos augurios y que te aporte aunque sea un poquito de claridad a tu situación actual, como siempre Sagitario pidiendo por una lectura real y claridad. Vamos allá, Sagitario, Sol, luna, Ashton, luna y Venus. Esta lectura puede que sea espejo, ¿vale? Esto hay que decirlo porque las últimas lecturas, el 99,99 de las lecturas eran para el signo en cuestión, ya que me he enfocado mucho en la energía de uno, pero estas, como vamos a dejar que hablen, puede que sean espejo. Te ha quedado una carta que habla del hogar, ¿vale? Si no eres Sagitario, puede que recién hayas estado o puede a lo mejor porque es tu cumpleaños y andas un poquito a lo mejor sensible, que tienes ciertas cosas presentes, ¿vale? Es la carta de una, es la imagen de una persona que está leyendo cierta carta, ciertas cosas que tienen guardadas, ya sea algo emocional o sencillamente algo físico como esta carta, una imagen o algo de algo que tú habías idealizado, si no eres Sagitario, porque veías que en esa situación estaba tu estabilidad. A veces no echas de menos a la persona ni a la situación, sino echas de menos lo que te hacía sentir. Y en este caso, hablando de una energía de hogar, claramente estamos hablando de la energía de la estabilidad, alguien que te hacía o algo que te hacía sentir, como que estabas a salvo, que estabas bien. Echas de menos una etapa de tu vida por lo que te hacía sentir y te está diciendo, pues, por algo será que te ha hecho sentir así, porque esa sensación estaba en ti, sencillamente está en ti. Lo que pasa es que a lo mejor la has relacionado con una persona o con una situación, signo de Sagitario. Vamos allá, dejamos esta cartita por aquí. Y nos vamos con el tarot a ver el por qué te están hablando de esta situación, qué más te tienen que decir. Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. ¿De qué te quieren hablar? El cinco de espadas. El rey de oros. El ermitaño, que representa Virgo, pero que también tengo un signo de Tauro. Y el dos de bastos. Vamos allá. Signo de Sagitario. Aquí tengo las energías de una persona de una situación bastante hostil, de una situación a lo mejor en la que has estado recibiendo, pues, vamos a decir eso. Hostilidad y malos comentarios, una situación un poquito de conflicto en la que había gente, vamos a decir que nada más miraba por sí, por sí misma y ya. Una gente, signo de Sagitario o personas. Una situación en la que has estado recibiendo muchas dagas. Mira, le estoy yo dando muchas vueltas para decirte, alto y claro, que esto ha sido una persona que le importaba un pepino, un vinagre, lo que tú sentías. Lo siento mucho, sencillamente estaba enfocada en su vida, estaba enfocada en su situación, en su dinero, lo que ellos tienen, el yo tengo y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, estamos hablando también de las energías de una persona que disfruta chuleando, disfruta, vamos a decir, eso. Una persona que tiene dos caras aquí, que tiene una cara así, a lo mejor que tenía una cara así ante cierta gente, de que yo soy mala, que está viviendo muchos celos, envidia, muy envidiosa la persona. Esta vez después que iba en plan, yo soy aquí bueno, yo soy aquí buena, una persona, vamos a decir, muy estable, demostraba cierta estabilidad, pero que no tenía ninguna. Con la energía del ermitaño puede que uno de los dos o las dos que le saque años al otro o a la otra, pero que estamos hablando de las energías, esta situación te ha hecho vivir una noche oscura del alma. Y es un ermitaño, es una persona que reflexiona de manera larga y tendida acerca de una situación. Y esto, pues, viene a hablarnos también un poquito de paciencia, esa paciencia. Esta persona ya de por sí ha tenido un problema con lo que viene a ser su figura paterna, ya sea que haya estado, que no haya estado, no lo sé. Situaciones también a lo mejor con el alcoholismo, le gusta beber o su padre a lo mejor era alcohólico, no lo sé. Que esto es general, pero que es una persona que quiere dejar ver que yo me salí de esa situación, pero al mismo tiempo no salió, que no salió. Por lo tanto, si no es sagitario, puede que tú hayas tirado de la ayuda el consejo o el guía de otra, de alguien que hay en tu vida y es la energía del dos de bastos. Es una persona que está planificando irse de una situación, no está haciendo mucha acción. Por lo tanto, puede que hayas planificado ayudar a esta persona, pero que no estás haciendo mucha cosa porque estás viendo que esta persona también está viviendo en su oscuridad. Está viviendo en su oscuridad, es que de hecho se mete ella sola en su oscuridad, ¿vale? Por lo tanto, es una energía de observar, es una energía de que ahora mismo a lo mejor tú estás checando sus redes. Y un dos de bastos muchas veces nos está hablando de una persona que está, que está viendo las, eso, que está viendo las fotos y las imágenes de, o las capturas de pantalla de cierta conversación que tuviste con una persona, ¿vale? Ay, 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 estima de Sagitario. En fin. Vamos a ver qué más cosas. Que son las ganas, el querer ayudar a una persona, pero desde lejos, o a lo mejor ya lo has intentado muchísimo, pero que mucha cosa no podías hacer. Ya que veo que aquí hay una, aquí como hay un episodio perdido en esta situación. La verdad es que sí, yo veo como que hay un capítulo perdido. Que tú no entiendes algo, que has intentado entender algo, pero que no, que tuviste paciencia, pero tampoco entiendes el por qué tuviste paciencia. Una reina de bastos, esta es tu energía, signo de Sagitario. Y esta energía estamos hablando de una persona, o sea, de ti, ya seas hombre o mujer, aquí da igual. Estamos hablando de las energías de una persona que no sea chica ante nada ni nadie. Una persona que claramente tiene mucho fuego, tiene una cosa en su mente y va a por eso que ella quiere. Una persona que no se detiene por nada ni por nadie, por nada ni nadie. Es una persona que cuando quiere algo, avanza. Una persona con mucha magia y tú, es muy difícil, es casi imposible averiguar cómo es tu espiritualidad, cómo es tu creencia, cómo piensas. Imposible. Poquita vez se dice imposible, pero sí que se dice con quién estabas lidiando con una persona que parecía ser la pareja perfecta. Un rey de bastos, pero invertido, seas hombre o mujer, aquí da igual, esto es una energía. Y un rey de bastos es una persona peligrosa, porque es una persona que es celosa, que quiere dominar, que quiere dominarlo todo, quiere que sea todo como ella quiere. Es una persona un tantito, eso, dominante y punto. Y aparte es que quiere muchas veces dominar lo indomable, lo que no se puede, porque está lloviendo, porque está nevando, porque hay mucha alergia, porque la gente es así. Vamos allá. Reina de oros invertida, la carta de los enamorados que representa Géminis, Acuario y el cuatro de bastos que está es tu energía. Vamos allá. Signo de Sagitario. Tenemos aquí las energías de una reina de oros y la reina de oros viene a hablarnos de una persona que está viviendo un conflicto consigo misma en el aspecto de que nunca le es suficiente, nunca le es bastante lo que tiene. Es una, fíjate que te ha quedado dos, o sea, una reina y un rey de bastos y una reina y un rey de oros, pero ha habido alguna y del revés. En este caso estamos hablando de una situación, signo de Sagitario, que si tú has estado en una relación o estás en una relación con una persona, que aquí hay alguien que le come mucho la oreja, una persona que no te aceptaba a ti quizás, su madre, su padre o alguien. Siempre había alguien que os alejaba o sus amigos, el entorno no te aceptaba a ti, a lo mejor o que no le aceptaban a ellos, por lo tanto tenían que ir con la lagrimita. Total, una reina de oros, estamos hablando, repito, una persona interesada en lo suyo y punto. Y ya está, que se deja llevar un poquito por el estatus, por el dinero, por el apellido y es una energía no muy bonita que digamos para nada que ahí está, que refleja cierta estabilidad pero que no hay estabilidad para nada. Con la energía de los enamorados estamos hablando de una situación de comunicaciones, una situación, signo de Sagitario, de haber aprendido de una situación, con la energía de Acuario. Pero esto es una conexión espiritual, esto es una conexión espiritual para muchos de vosotros, signo de Sagitario ya que la casa de Gémenis así te queda la casa número 7. La casa número 7 que van a ser la casa de Libra, la casa del karma, la casa del tú eres, del compromiso hacia los demás, por lo tanto aquí hay un compromiso álmico, un compromiso en tu carta natal y la de ellos. Que tenéis muchas cosas similares que digamos, vale, la misma luna, las mismas casas o sencillamente, bueno, más o menos. Pero que signo de Sagitario yo te veo aquí como que cuatro de bastos y bueno, del revés está hablando de que muchos de vosotros no le estáis viendo futuro a esta situación, no le estáis viendo futuro a esta situación. Aquí hay unas energías de que esta persona puede que en estos días la estés viendo con alguien más mediante las redes sociales y aquí estás checando, no cheques porque te puedes enterar de algo que no te vaya a gustar. Una persona que está dejando ver que está súper enamorada, cero patatero, no hay enamoramiento ninguno aquí, vale. Pero que veo que muchos de vosotros, signo de Sagitario, como que habéis dejado esta conexión en la mano de Dios, del universo, que sea lo que tenga que ser y ya está. Pero justo tú aquí, vamos a decir, como que te retiras, dices no, quiero saber nada ya. No, es que no quiero ya saber nada, es como que te vas en paz, un poquito de paz, porque yo veo que aquí te dejas de aplicar en esta situación. Porque a lo mejor no estáis juntos, no estáis juntas, pero quieras o no, queda esa conexión. Corta los lazos energéticos para que puedas tú estar en paz y en esta situación hay dualidad. Vas a ver que esta persona ahora se está divirtiendo muchísimo, es una persona que está pasando olímpicamente de todos y de todo. Y bueno, puede que te dé la sensación. Mira, yo te voy a decir una cosa. Esta persona está haciendo esto para fastidiarte, para fastidiarte y punto, ¿vale? Porque sabe que la estás observando, sabe que estás allí, sabe que eres una persona a lo mejor muy leal y que le dijiste que siempre ibas a estar allí, que si necesitaba algo que te llamara o sencillamente que deseas que le vaya todo súper bien. Es una persona que quiere hacer estas cosas para fastidiar, porque es una persona que lo planifica todo. Lo planifica todo, o puede que no lo planifique tanto, pero sabe perfectamente qué hacer y cómo actuar. Y para esta actitud, o sabes o no sabes, ellos saben y mucho. El paje de espadas, pues claramente energías de espionaje, energías de querer saber qué es lo que está haciendo la otra persona y ellos saben que tú les estás espiando y van a querer que tú veas algo. Pero aquí si no eres agitario, yo no te voy a decir que quieren despertar un poquito de celos porque quieren que regreses. Tienen intenciones, no de que te duela y que te haga mucho daño, sencillamente es un conflicto que ellos viven. Es como cuando, por ejemplo, a mí me gusta algo, pero lo que voy a hacer es fastidiarlo. Fastidiarlo, porque tengo esa necesidad de fastidiarme a mí. Me estoy castigando a mí misma de manera invisible, por lo que sea. Y esto viene a ser muy pesado, ¿eh? Sagitario. Muy, muy pesado, que se dice muy rápido, ¿eh? Pero ahí está el capítulo perdido. Ahí está. ¿Ves? Ya te decía antes, es que veo que aquí falta algo. Esta persona se está castigando a sí misma. Como si no me gusta la piña porque me da alergia. Y me voy a comer un cachito de piña. Me da alergia porque me estoy castigando. Y de repente, pues me quejo. Ay, Dios mío, ¿qué me ha pasado por ahí? Amar la atención. Sagitario. Madre del amor hermoso esto, ¿eh? Un caballero de copas. Engaños. Y más engaños. Saben cómo hacer. Es que es lo que te digo. O sabes o no sabes. Y tú puede que no sepas mucho, porque esta gente sabe y mucho. En fin, Sagitario, esta ha sido tu lectura. Si te ha aplicado, lo siento mucho, ¿eh? Porque esto es un laberinto. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.